Yo voy buscando un amor Voy por el mundo sin fin Y sigo caminando sin poderlo encontrar ¿Dónde estarás? Pueda ser que en un rincón Yo te encuentre al fin Y entonces no habrá nada Que nos pueda separar Ya nunca más Nuestro amor es tan inmenso Que nunca se apagará Contigo yo tendré el mundo Que albicionó mi soñar Yo voy buscando un amor Voy por el mundo sin fin Y sigo caminando sin poderlo encontrar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Obedrías Adiós Gracias por ver el video.